¿Qué tal? Pues llevamos recorridos distintos días del año 2009. Una cariñosísima felicitación a todos nuestros lectores de Dio Intruyo y la verdad los mejores deseos para este año que estamos empezando a recorrer. Yo creo que hemos vivido momentos muy entrañables en las fiestas pasadas, momentos íntimos en familia y momentos de gozar con seres queridos, a veces lejanos, que vienen de distintos lugares a visitarnos. Y se reúne la familia o se reúne el grupo de amigos que hacía tiempo que no nos veíamos. Bueno, pues estamos celebrando en estos días, acabo de celebrar, la fiesta de los Reyes Magos. Y es efectivamente también un ver cómo hay personas, personas que se admiran de lo que sucede en el cielo y que lo saben buscar aquí en la Tierra. A mí me parece que los Reyes Magos nos dan una lección de lo que es acercar el cielo a la Tierra. Y es una forma también de caminar aquí en la Tierra. Podemos nosotros ver en lo que nos sucede unas señales de lo alto. Pero bueno, pensemos un poquito en qué es esta fiesta de los Reyes Magos. La fiesta de los Reyes Magos nos recuerda la llamada que hace Dios a todos los pueblos. En esos tres hombres, así nos dice la tradición, en esos tres hombres. Y además la tradición nos lo pinta blanco, negro, amarillo, de esas tres razas, pero representan a todos los pueblos del mundo. Bueno, pues Dios se hace presente a través de una luz. Cuando hablamos del Adviento, hablamos también de la corona, que se va encendiendo aquellas velas. Ahora los magos ven una luz maravillosa en el cielo, una estrella enorme. Ahora actualmente los científicos han visto que puede ser una conjunción de estrellas que dan aquel resplandor, sea lo que sea. De todas maneras, para aquellos hombres que sabían contemplar el cielo, es una llamada. Y se ponen en camino. Porque en sus tradiciones, ellos sabían que cuando aparece una señal luminosa en el cielo, algo ha pasado en la Tierra. Y efectivamente, esa luz, esa estrella, los va guiando y los lleva hasta Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, ellos van y preguntan a los entendidos, al rey, al rey Herodes, que era la autoridad máxima en aquel pueblo, y preguntan dónde nació el rey de los judíos. Y se encamina. Bien, aquí nosotros también tendríamos que ver cuáles son los mensajes que el cielo manda a los hombres. Y realmente, alrededor del nacimiento del niño, primero tendríamos que ver a los ángeles, que saben que van a ser el niño, y que van a buscar a la gente sencilla. Los primeros que van a adorar al niño, y los primeros que se acercan a él, son unos pastores. Gente sencilla, gente cercana a la naturaleza, pero que oyen la voz de Dios a través de aquellos mensajeros, y van a adorar al niño. Ahora tenemos otra señal del cielo, los astros, que llaman a aquellos hombres poderosos. Se ponen en camino y le llevan sus riquezas. Se las ponen a los pies. Y se acercan profundamente a esa criatura. Se deben haber admirado también de la belleza de su madre, y del señorío de su padre. Bueno, pues que esto nos enseñe a seguir las llamadas que Dios nos manda. Ya seamos de la clase social en la que Dios nos haya colocado. Ricos, pobres, con carencias, con menos carencias. De todas maneras, a todos nos llama Dios, como llamó a los pastores y como llamó a los reyes. Bueno, que tengan una excelente temporada y un magnífico inicio del año 2001.